Después de algunos días de descanso, vuelve el torneo de fútbol mayores de 35 años que se disputa en la cancha del Barrio Primero de Mayo. Uno de los organizadores nos presenta el balance de lo que ha sido hasta el momento el torneo. Bueno, este fin de semana se reanuda nuevamente el torneo de 40 años de fútbol en el Primero de Mayo, Copa Lucho Rodríguez. El balance del torneo ha sido satisfactorio, se ha denominado el buen fútbol, el buen pie. Grandes jugadores han venido a demostrar ese talento aquí en el Barrio Primero de Mayo. Estos son los equipos clasificados a la segunda instancia. Atrás quedó la fase de todos contra todos. Los equipos clasificados hasta el momento son TV Cablecentro en el primer lugar, segundo lugar Guarapos Club Primero de Mayo, tercer lugar La Escudería, cuarto lugar tenemos a la Zamba Pochense, en el quinto lugar tenemos a Sabana de Torres, en el sexto lugar tenemos el equipo de APF, en el séptimo lugar a Cefit y en el octavo lugar como último clasificado tenemos el Combo de Sabes. Este sería el sistema que se aplique de acá en adelante para llegar a la final. El setamen de juego es clasificar los primeros ocho equipos de los doce y se jugará en una ronda final, un partido directo, que sería entre el primer lugar con el octavo, el segundo lugar con el séptimo, el tercer lugar con el sexto y el quinto lugar contra el cuarto. La organización del torneo vela por el buen uso del escenario y es por eso que el fin de semana se hizo una jornada de limpieza para contar con un escenario en órtimas condiciones. Ya el tema de la inundación de la limpieza de los cárcamos del primero de mayo fue solucionado, una parte pues el aporte que nos dio a Guadarranca Armeja con sucionar el agua que se encontraba en los cárcamos y nosotros hicimos un trabajo este fin de semana con los amigos y la comunidad en donde sacamos todo lo que fueron los residuos que se encontraron en el cárcamo. La premiación del torneo será con dinero en efectivo más trofeo. Gracias por ver el video.